Bienvenidos a Comunidad Cristiana. Estamos muy alegres de poder compartir nuevamente con usted este espacio. Es una producción especial que hemos preparado para usted que nos está sintonizando. Antes de continuar, quiero compartir con ustedes una palabra del Señor para que nos dé aliento, fortaleza en este día. Y dice así, Bienaventurado de aquí en adelante todos aquellos que mueren en el Señor, que han descansado de sus trabajos porque sus obras con ellos permanecen. Estoy segura que esta palabra de Dios nos va a traer fortaleza a nuestro espíritu y yo oro para que de aquí en adelante corra el Espíritu de Dios donde usted esté y podamos adorar a Dios con esa tranquilidad y esa paz que solamente Él nos puede dar en todo momento. Que el Señor les bendiga. Este día queremos compartir con todos ustedes algunas noticias que son muy dolorosas, que embargan mucha pena, mucho lágrima, verdad, de nuestros corazones, ya que hemos tenido la experiencia de ver que muchos de nuestros hermanos han fallecido en estos días de cuarentena, lo cual nos ha imposibilitado poder acompañar a los dolientes, estar en la vela, estar en el entierro y eso agranda más, verdad, el dolor porque no hemos podido procesar en nuestros corazones el asistir, el acompañar y a la familia, por supuesto, también, verdad, estar solos. Algunos de ellos han ido una sola persona, otros cinco, otros ocho personas al entierro, pero uno necesita del cariño, del amor, del abrazo, de la sinceridad de personas que nos aman, que conocieran a nuestros seres queridos y que nos acompañen en el momento de dolor. Quiero mencionar los nombres de estas personas para honrarles, verdad, su memoria, para recordarlos con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor. El hermano José Alberto Ortiz Trinidad, su esposa, la hermana Gloria Elizabeth Ortiz, que falleció, verdad, del COVID y algunas otras complicaciones de los riñones. El hermano Alfredo Pérez, un hermano muy honesto, muy sincero, muy alegre, de mayor edad, verdad, nuestro hermano Alfredo, pero trabajó en disciplina en el ministerio aquí de protección de nuestro local, verdad. También nuestro hermano Julio Flores, también trabajó en el ministerio de disciplina de nuestra iglesia, un señor que siempre andaba con un su moralito ahí, pero era de un gran corazón. También tenemos a nuestro hermano José Mauricio Sigüenza, la esposa es el hermano Claudia Lisset de Sigüenza, Colocho. Él es también el papá de Gaby y de Joana Sigüenza, Colocho. Les tenemos un gran aprecio, sus hijas estaban siempre en el ministerio de alabanza, de danza, y murió, creo que no tenía ni 50 años de edad, nuestro hermano José Mauricio, a quien recordaremos con mucho cariño. También el hermano Antonio Hernández Acevedo, el hermano Antonio, es una persona que representa mucho por su ministerio. Él era supervisor de zona. Él también estaba dándole cariño a tanta gente, sirviendo a tanta gente, dedicando su vida para servicio en la obra del Señor. Era amigo de mucha gente, su corazón era increíble para amar, para sonreír, para ayudar. Su corazón estaba lleno de compasión y misericordia y eso fue lo que le hizo a él poder dedicar su vida al ministerio en la obra del Señor. Casi como un pastor de nuestra iglesia, ¿verdad? Como supervisor de zona, largo, largo tiempo trabajando en la obra del Señor. Una vez me dijo que iba a traer 100 personas a la iglesia, que le pagaron un bus para traer a tanta gente. Yo dije, ah, mi hermano, dije yo, ¿cómo está pensando que va a traer 100 personas? Llegó el día y me dijo, hermano, no pude traer las 100 personas. Yo dije, pues, así es, no podía traerlas. Y me dijo, solamente pude traer 87 personas. Wow, dije yo, este hombre está en serio. Quería traer 100 personas. Ese fue el día de la historia de nuestra iglesia que más personas han recibido a Cristo. Ese día tuvimos una campaña y pasaron 50 al altar diciendo al Señor que querían entregarle su vida. Agradecemos mucho a nuestro hermano Antonio Acevedo, a Yanni, su hija, al hermano Giovanni, su hijo también, y al hermano Egma, que les amamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro cariño. Y lamentablemente no podemos estar con ellos, pero esperamos nosotros podernos reunir después y poder alabar al Señor y poder, entonces, consolar, verdad, vuestros corazones. Estas cinco personas que he mencionado han muerto del COVID. El problema de estas personas, además de que les llegó el COVID, es que tenían complicaciones con la diabetes. Y esto es un asunto muy interesante porque el COVID como que se alimenta del problema del azúcar en la sangre o el problema de la diabetes se alimenta de este problema del COVID. Y resulta, entonces, que se les dañan otros órganos como los riñones, como el corazón, de tal manera que deja de funcionar correctamente el cuerpo. También tenemos a otras personas que no han muerto del COVID. El hermano, por ejemplo, José Enrique González Castillo. El hermano vivió como unos seis meses inconsciente, ya que estaba medicado, tenía meningitis. Y finalmente el hermano, después de esta larga batalla y el sufrimiento de sus padres, falleció. Su mamá es la hermana Ana Lolita de González y el hermano Oscar Ernesto González. Les amamos mucho, hermano. Estamos con ustedes y nuestros corazones también sienten el pesar y el dolor que todos ustedes han experimentado. También tenemos a una hermana que se llama Otilia Chávez de González. Ella no asistía a la iglesia, pero sí su hija, la hermana Violeta Roxana Chávez de González. La hermana Violeta es miembro de nuestra iglesia y también tenemos dos maestras de nuestro colegio que son muy destacadas, son personas muy entregadas, muy amorosas dentro de nuestro colegio. Juan Benavides, Wendy, Natalie y Nancy, ¿verdad? Que son también hijas de este matrimonio de la hermana Otilia y del hermano Fabio González Romero. Un hermano a quien yo le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Él ha quedado viudo y también Heidi es la otra hija de ellos. Y tienen otros hijos que no recuerdo los nombres exactamente. Finalmente, quiero mencionar a nuestro hermano Carlos Dubón que partió a la presencia de Dios también. Su esposa alemana Sandra Dubón que vive allá en San José Villanueva. Ha fungido muchos años como directora de una escuela ahí. Y es una sierva de Dios, el hermano Carlos Dubón. Un hombre muy humilde, muy sincero y también siervo del Señor. Así que hermanos, nosotros, nos pesa mucho, nos dele muchísimo saber de que sus seres queridos han partido a la presencia del Señor. Quisiera hacer una oración por usted, hermano, por usted, hermana, que está afectado de alguna manera por la muerte de un ser querido. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu palabra dice que tú eres el Dios de toda consolación. Cuando Jesús, tu Hijo, fue enviado a la tierra, dijo, vengo a sanar a los quebrantados de corazón. Y cuando nuestro Señor Jesucristo partió a los cielos, dijo, enviaré el otro consolador. No hay duda, Señor, que tú nos consuelas. Y tú eres, Señor, el lugar a donde podemos ir con nuestro dolor, con nuestros corazones quebrantados, para encontrar refugio, para encontrar consuelo, para encontrar fortaleza, Señor. Yo te pido por mis hermanos, familiares de cada uno de los que han fallecido, y que les hemos tenido cariño, Señor, afecto tan grande, nuestra amistad, nuestro amor, Señor, hacia nuestros hermanos. Ahora te pido, Señor, que nos consueles. Nuestra iglesia, hacia nuestra congregación, está de duelo, Señor. Está de duelo porque sentimos dolor, y estamos, Señor, celebrando que nuestros hermanos están en la presencia tuya. Sentimos, Señor, la tristeza y el dolor que nos embarga de la ausencia, del vacío de un hermano, de un amigo, de un padre, de un esposo, de un hijo. Pero tenemos la alegría, Señor, de la esperanza gloriosa de la vida eterna, que nuestros hermanos están en tu presencia. Y me imagino que ya se encontraron allá, y ya comenzaron a reír, y ya comenzaron a compartir, y ya comenzaron, Señor, a disfrutar de esos jardines gloriosos, Padre, de tu presencia. Ya comenzaron a disfrutar, Señor, de esa música celestial, de esos sonidos, Señor, de esas melodías que jamás habían escuchado sus oídos. Y ya comenzaron, Señor, a experimentar ese gozo inefable, Señor, ese gozo extraordinario, Señor, que solamente tu presencia puede dar en la eternidad. Gracias, Señor, por el tiempo que nos regalaste, la compañía y la amistad, y el privilegio que tuvimos de conocerles, de conocer gente tan linda, y de tener amigos tan especiales, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor, y bendecimos a nuestros familiares, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Hermano, que el Señor te bendiga, te guarde, te consuele, y te dé una resignación en la esperanza de la vida eterna, y en el recuerdo maravilloso de personas tan lindas con las que convivimos. En el nombre de Jesús, Padre, amén, Señor, amén, amén. Mi esposo era una persona muy dedicada a su familia, Él amaba tanto a la familia, siempre durante los 20 años de matrimonio, siempre nos guió en los caminos de Dios, siempre el centro de nuestro hogar era Dios, y Él estaba bastante pendiente de que eso se respetara en el hogar. Los 20 años que Dios nos dio la dicha de tenerlo con nosotros fueron años de bendición, años de alegría, ya que Él era una persona bastante alegre. A pesar de las adversidades y las pruebas que juntos atravesamos, Él siempre tenía un corazón dispuesto para ayudar a los demás, una sonrisa dibujada en sus labios, y en ningún momento un reniego hacia Dios. Siempre agradecía a Dios por todo lo que estaba atravesando. Dios decidió llevárselo en el momento que Él quiso, y nos sentimos fortalecidas porque sabemos de que está en la presencia de Dios, y que un día como familia vamos a volvernos a juntos. Dios decidió llevárselo en la presencia de Dios, y que un día como familia vamos a volvernos a juntos. Hoy es un día muy especial, un domingo muy cálido, bien rico. Hemos visto la luz del sol brillar sobre nosotros. Nosotros vemos la misericordia de nuestro Señor. Y también este es el fruto de todas las oraciones, las intercesiones que cada uno de nosotros estamos haciendo para poder pedirle al Señor la misericordia de Él. Y qué bueno que nos esté escuchando. Pero además de darle gracias al Señor, quiero invitarles para hoy a las siete de la noche, que continuemos, hermanos. Hemos visto la mano de Dios nosotros, cómo se ha movido en la vida de Ricardo Monterrosa, en muchos hermanos más, que ustedes mismos son testigos de ello. Pues hoy a las siete de la noche los motivo a que podamos orar y bendecir, interceder por este país para que el Señor continúe bendiciéndonos. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Y ustedes son un tesoro para mí. Son personas muy especiales. Y les quiero mucho. Bendiciones, hermanos. Que Dios me los bendiga. Amén. Exaltamos al Rey una vez más Y le decimos cuán hermoso es para nosotros En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Es para mi rey y mi Señor Y para aquel que me amó Hermoso eres, mi Señor Hermoso eres tú, amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Te amamos, Señor Jesús Tú eres el más hermoso Queremos abrir nuestro corazón a ti, Jesús Cantarte Dios Desde nuestro corazón En mi corazón hay una canción Y que demuestra mi pasión Es para mi rey y mi Señor Hermoso eres tú, amado mío Hermoso eres tú, amado mío Tú eres tú, amado mío Tú eres tú, amado mío Tú eres la fuente en mi vida Y el anhelo de mi corazón Tú eres el anhelo de nuestro corazón Te exaltamos solo a ti Te adoramos solo a ti Jesús Exáltate, oh gran Cordero Tú vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Exáltate, oh gran Cordero Tú vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Exáltate, oh gran Cordero Tú vives hoy y vivirás Tú vives hoy y vivirás Tú vives hoy y declararlo En ese lugar puedo decirlo Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Tú vives declararlo en esa mañana Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Vamos a compartir contigo este día acerca de cómo enfrentar el sufrimiento Indudablemente todos estamos expuestos a situaciones difíciles en la vida y a veces no sabemos cómo tratarla Hay una serie de preguntas que nos hacemos en esos momentos de melancolía en esos momentos que estamos siendo afligidos atacados y que no encontramos la ruta para salir para tener éxito en el momento difícil de nuestras vidas Una de estas preguntas que nos hacemos es ¿Por qué me sucede esto a mí? Otra pregunta que nos hacemos es ¿Qué pasa conmigo? La tercera pregunta es ¿Qué pasa contigo Dios? ¿Qué te hiciste? ¿Dónde estás? Además, la cuarta pregunta es ¿Por qué estoy llorando? De repente nos encontramos en una situación que lloramos y no entendemos por qué nos sucede eso La quinta pregunta es ¿Acaso yo me merecía esto? Son preguntas interesantes que de alguna manera nos hacemos y aunque no estemos conscientes sin embargo estamos meditando en ellos Finalmente tenemos que ver ¿Qué hacemos nosotros ante el sufrimiento? En primer lugar ¿Por qué me sucede esto a mí? Nos negamos nosotros a creer que nos sucede algo que nos está pasando La primera palabra que decimos al oír hermano, se murió fulano de tal La palabra es intensa, fuerte y en alto volumen y decimos ¡No, no, no, no! No puede pasar eso Eso es una cosa difícil Amamos a esta persona Le tenemos tanto cariño Y creemos nosotros que por el afecto que le tenemos Él va a estar bien Por el cariño el amor tan grande y la amistad tan cercana que creemos que esta persona no puede morir Nuestro papá nuestro hermano el esposo la esposa un amigo sincero Sin embargo las cosas suceden Estas cosas entonces también le suceden a los demás Bueno si le pasa a todo el mundo no importa El asunto es que si me pasa a mí si me afecta Cualquiera puede tener un niño que tenga alguna debilidad algún retraso alguna incapacidad física y si nos duele pero no sucede lo mismo cuando es nuestro propio hijo o nuestro nieto que le sucede aquello Entonces las personas quisiéramos regresar al ayer cuando disfrutábamos cuando compartíamos cuando estaban estas personas a quienes amamos La otra cuestión que decimos nosotros esto no es cierto dígame que esto no es cierto dígame que estoy soñando quiero volver a la realidad y a veces en el día estamos soñando y que lindo es regresar a la realidad ya se cuenta que no ha pasado aquello pero la realidad es diferente a un sueño así es que Dios permite que sucedan muchas cosas y aunque Él no dirija el mal que nos sucede Él permite que nos suceda esto y cuando tú recibes el bien y el mal de parte de Dios entonces puedes crecer de otra manera tú no maduras no creces y entonces te vuelves una víctima tú tienes que encontrar el propósito de Dios por qué te suceden las cosas que están sucediendo si lo suceden a otros entonces más o menos verdad es un problema pero no es tan grave como que me suceda a mí que se me muera mi hijo que se me muera mi esposa que se me muera mi padre eso es mucho más doloroso el problema el problema es que cuando nos toca a nosotros nos hace vivir en carne propia la dificultad y ahí nos derrumbamos verdad interiormente la segunda pregunta que nos hacemos es ¿qué pasa conmigo? a veces nos da la sensación de vacío de soledad nos sentimos que nadie está cerca de nosotros por eso es bueno en los velorios que alguien llegue y nos abrace oír y abrazar a esa persona que está sufriendo con solo decirle te amo a esa persona sería muy grato no usemos palabras que todos dicen lo siento mucho mi más sentido pésame ya son palabras que no significan nada no significan mayor cosa a menos que las diga con todo tu corazón pero lo mejor es que lo hagas sentir que lo digas de manera original sincera y transparente lo que está en tu corazón decir me duele mucho que tu papá sea muerto me duele mucho que tu hermano que tu esposo sea muerto le tenía tanto cariño esas palabras pueden significar mucho más que lo que siempre se dice nos sentimos entonces incapaces desprotegidos la pregunta es ¿qué pasa conmigo? de repente no nos podemos concentrar en lo que queremos hacer a veces pasamos sentimos escalofríos en el cuerpo temblores nos sentimos mareados se nos quita la apetencia algo otro les da por comer más y tienden entonces a comer en exceso actuamos de manera rara y a veces nos sentimos molestos por cualquier cosita y también ofendemos nos sentimos llenos de ira con mucha facilidad cuando mi hermano Antonio falleció Hernández estaba tan conmovido pero mi hija también estaba conmovida y de repente tuve una discusión solo porque ella no venía a arreglar unos asuntos ahí con mi esposa y yo y entonces se armó la discusión de algo que no tiene ningún valor ningún sentido pero es precisamente por el hecho de que ella estaba llorando allá en la soledad de su dormitorio yo también estaba llorando en la soledad de mi oficina verdad y entonces después comprendimos nos dijimos mira no hay ningún problema esto no tiene ningún sentido pero era más bien la sensación que nos embargaba de dolor de sufrimiento resulta que no encontramos las cosas la toalla los fósforos un esfuerzo físico por hacer algo no tenemos fuerzas para hacer nada mentalmente no podemos concentrarnos sentimos desamparados por Dios espiritualmente nos cuesta ahora confiar en Dios decimos tanto que oré tanto que le pedí a Dios y por qué nos sucedió lo que yo esperaba nos sentimos afectados por el agotamiento emocional y también el agotamiento físico y también puede hacer que te bajes las defensas en tu cuerpo lo cual es peligroso la tristeza el temor la ira te hace bajar las defensas en tu cuerpo entonces se vuelve más vulnerable ante enfermedades como el COVID-19 etcétera toda la energía se debilita queremos actuar pero no nos da verdad en el fondo con nuestro corazón queremos levantarnos pero el cuerpo no nos da nos sentimos entonces incapacitados verdad para podernos levantar debemos descansar eso es importante debemos de procurar dormir más tiempo pero a veces el sueño también se va hay un pasaje de la escritura en el salmo 31 muy precioso que dice así ten misericordia de mí oh Jehová porque estoy en angustia que sinceridad de este hombre creo que así debemos de ir donde el Señor y decirle Señor me duele esto Señor ven y consuélame porque no puedo aceptar esto siento demasiado dolor estoy en angustia se han consumido de tristeza mis ojos dice mi alma también y mi cuerpo el carácter el alma de este hombre está hundido su cuerpo no tenía energía y dice aquí que sus ojos estaban consumidos por el llanto no solamente consumidos en el sentido de la carencia de líquido en sus ojos pero la carencia de visión para ver el futuro si tanto luchamos si tantos sueños teníamos si tantas esperanzas había ahora de repente todo se derrumba dice el salmo 31 10 porque mi vida se va gastando de dolor que cosa verdad tienes tú que no aferrarte al dolor tienes que aferrarte a Dios no aferrarte a aquella persona que te falta sino darte cuenta que se te murió un ser querido pero hay muchos seres queridos que no solamente los amas sino que te aman que deben de ser la razón por la cual continuar adelante así que cuando se muere una persona que yo estimo mucho me dan ganas de decirle a todo el mundo que veo que los amo que los amo con todo mi corazón porque me doy cuenta entonces que algo grande se va de mi corazón parte de mi historia de mi vida de mis recuerdos se va en una persona entonces que estimo y que parte de esta vida mis ojos dice mis años de suspirar dice se van gastando se agotan mis fuerzas a causa de mi de mi de mi debilidad de mi iniquidad y mis huesos se han consumido que tremendo es un estado de postración que viene a nuestro ser cuando estamos deprimidos de todos mis enemigos soy objeto de propio dice y de mis vecinos mucho más y el error de mis conocidos dice los que me ven fuera huyen de mí no hay quien entonces te ayude y hoy con el COVID todavía peor verdad al saber de que una familia ha tenido este problema en lugar de ir donde él y darle consuelo y ayuda como hizo Jesús que se acercó de los leprosos aun cuando ellos contagiaban a los demás ahora muchas personas se alejan en lugar de acercarse hoy tenemos la oportunidad de acercarnos por lo menos a través de las redes sociales del teléfono los que me ven huyen dice de mí he sido olvidado de su corazón como un muerto he venido a ser como un vaso quebrantado es importante que no solamente estemos en las velas en los entierros pero que estemos después con esta gente que les llevemos si estamos y vivimos cerca comida para compartir reunirnos y decirles que les amamos la tercera pregunta es que pasa contigo Dios que tremendo no que pasa contigo Señor donde estabas en que estabas ocupado cuando me pasó esto porque tú no actuaste Señor te pedí tanto porque Señor sucedió esto donde estabas Señor que te hiciste acaso no eres tú el soberano que tiene el control de tu universo acaso tú te sientes bien de que suframos acaso acaso es el deseo tuyo de que nosotros lloremos tanto y suframos tanto como la situación que estamos viviendo en el país con el COVID y con tanta gente enferma con tanta gente muerta más bien es una oportunidad para amar es una oportunidad para ayudar a las personas para consolar Dios te puede dar un ministerio de consolación llamar a tus amigos llamar a tus discípulos llamar a tus líderes y darle una palabra de aliento compartir tus alimentos si tienes averiguar quién de tus vecinos de tus amigos no tienen y poder compartir con ellos una gran oportunidad cómo pudo Dios dejar que pasara esto a mí y pensamos nosotros yo le he servido tanto al Señor hecho tanto con el Señor esto es bueno que nosotros vayamos donde Dios y le reclamemos a Dios porque estamos desahogando nuestro dolor en lugar de desahogar nuestro dolor con ira en otras personas a quienes podemos ofender como nuestras esposas a los esposos a los hijos a los compañeros de trabajo vamos y desahogamos nuestro dolor con Dios cuando tú haces esto en tu dolor y le reclamas a Dios claro que Dios te comprende claro que Dios sabe lo que está pasando en tu corazón arregla con Dios aquel dolor que hay en tu corazón grita llora y saque este dolor hasta que finalmente el Señor ponga paz en tu vida Habacuc 1.2 dice hasta cuando Jehová clamaré y no oirás que tremendo un profeta de Dios un siervo de Dios que clama 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 pero Dios no le escucha dice daré voces dice a ti a causa de la violencia dice y no salvarás cuánta maldad cuánta injusticia cuánto robo cuánta extorsión cuánta muerte y parece ser que Dios no actúa dice el versículo 3 Habacuc 1.3 ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan uno quisiera tener todo tranquilo prosperar tener su carrito su casita tener buena salud ir progresando ir teniendo sus ahorros y todo bonito ¿verdad? cuando de repente ¿qué sucede? todo se derrumba todo se cae y ahora la pregunta es ¿por qué señor? señor ¿qué pasa contigo? ¿qué has hecho? Habacuc no dejó que la ira y la confusión se quedaran en su corazón él encontró un lugar de refugio acudió a Dios para que Dios le dé la respuesta ¿te das cuenta? ¿de dónde el señor? y pregúntale pregúntale y pregúntale y pregúntale y pregúntale hasta que él responda a tu interrogante a tu queja la cuarta pregunta que nos hacemos nosotros es ¿por qué estoy llorando? ¿por qué de repente me salen las lágrimas? supuestamente no quería llorar no soy de las personas que acostumbran a llorar el llanto no es sinónimo de debilidad la gente dice y se puso mal cuando llora alguien totalmente falsa es posible que el no llorar sea un sinónimo de orgullo o de insensibilidad y sea peor no llorar que llorar llorar cuando se ama es imposible no hacerlo simplemente salen las lágrimas sentimos un impacto en nuestro corazón un afecto tan grande por la persona que lo más natural lo más común es que lloremos hay personas que piden disculpas cuando lloran en público no tienes que pedir disculpas somos seres humanos y los seres humanos tenemos sentimientos y esos sentimientos aflojan en el llanto que nuestro llanto sea de dolor y no de ira de rabia de cólera de ira sino de paz de la presencia de Dios el consuelo de Dios que está sacando nuestro dolor a través de las lágrimas llega un momento a veces inesperado en que nos encontramos llorando en momentos en que no esperábamos hay otros que cuando ven a una persona llorar van y le dicen pero no llores no llores ya te va a pasar no llores porque no iba a llorar al contrario déjalo que llora que llore más bien abrázalo y llora con él la razón por la cual no queremos a veces que lloren los demás es porque nosotros nos dan ganas de llorar cuando otro llora porque no lloras con él porque no lo abrazas a él cuando fue el terremoto aquí en el 2000 2001 2000 no me recuerdo el año resulta que nos reunimos el terremoto fue un sábado y el domingo nos reunimos en la iglesia más o menos había unas 150 personas que tuvieron a bien venir a la iglesia cuando llegamos y nos reunimos no tenía que decirles no se me ocurría que podía compartirles yo mismo estaba destrozado habíamos perdido cinco hermanos en el terremoto entre niños y adultos que habían muerto en el terremoto en el deslave en la colonia de las colinas como no ya hay que hacer les dije hagamos un círculo pongámonos tomemos de las manos y cuando nos agarramos de las manos les dije hermanos hemos venido aquí para llorar lloremos hermanos y comenzamos a llorar y a llorar y a gritar y a gritar y uno de ellos que había visto a sus compañeros morir al lado de él el hombre que más gritaba lloraba gritaba 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 y ahí desahogamos y sacamos nuestro dolor para ir a enfrentar y ayudar a la gente verdad a los damnificados para darles víveres para ayudar a las personas así es que nos encontramos llorando sin que aparentemente exista una razón pero es importante conocer a los niños cuando los padres se están separando cuando está ausente un padre y una madre los hijos lloran y no hay explicación simplemente es el dolor de la falta de un ser querido yo lloraba mucho cuando estaba pequeño pero lo hacía solas por la ausencia de mi padre y mi madre llorar entonces no es un acto de debilidad más bien la debilidad es de aquel que no puede llorar si hay dolor lo mejor es llorar y quien es el que no tiene dolor ante la angustia de nuestra nación ante lo que está pasando en nuestro país no podemos ser indiferentes nosotros insensibles ante la situación que estamos viviendo de las personas que sufren si tú estás teniendo algún problema llámanos por teléfono puedes llamar a mí mi número de teléfono es el 7850 5308 si sientes que te ha invadido el COVID-19 te podemos ayudar podemos hacer algo por ti tenemos incluso equipo para ayudarte para respirar y queremos servirte queremos estar contigo si tienes alguna necesidad si ya tienes carencia de alimentos y todo también queremos apoyarte hay otros hermanos que proveen para que podemos ayudarte a ti también en tu necesidad podemos llorar en silencio en grupo pero siempre lloremos delante de Dios derramemos nuestras lágrimas delante de Dios porque cuando tú lloras sacas el dolor y cuando tú lloras sientes el amor de Dios que te abraza y te abriga y te consuela la quinta pregunta que nos hacemos es acaso me merecía yo esto parece ser de que yo tengo méritos para algo mejor que me pase en la vida y lo cierto es que podría ser así sin embargo tenemos la tendencia nosotros a buscar culpables puesto que Dios no es el culpable de lo que me pasa de seguro debo de ser yo algún pecado estoy yo he cometido y por eso Dios me está castigando que tremendo verdad otra culpa muy frecuente que sucede cuando alguien fallece un ser querido fallece es que decimos si hubiera hecho otra cosa si lo hubiéramos llevado del médico si no lo hubiéramos llevado del médico si hubiéramos buscado una mejor clínica si hubiéramos comprado el tratamiento que nos dijo el doctor no, 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 no escúchame ahí le dice que Dios da la vida y Dios la quita Dios sabe porque se lleva a nuestros seres queridos hicimos lo que pudimos en el momento que pensamos hacerlo y finalmente Dios fue el que tomó la decisión hay personas en quien se invierte muchísimo dinero y aún con todo los mejores médicos los mejores equipos las mejores clínicas y mueren y hay otros que no se intervienen en nada con ellos sin embargo su propio cuerpo se renueva y se cura y se sana y se levanta así que es cuestión de Dios darla o quitar la vida no puedes estarte culpando tú algún pecado que yo cometí sí, realmente Dios castiga cuando hacemos algo malo pero a veces sentimos que estamos poniendo cargas demasiado grandes en nuestra conciencia que no tenemos que llevar mira lo que dice la escritura de Hope dice la escritura que este hombre era un varón de integridad y sin embargo perdió todo su ganado sus cosechas sus hijos todos murieron sin embargo el hombre mantuvo su integridad no es que él había hecho algo malo dice que aún perdió la salud más de 30 o 40 enfermedades invadieron su cuerpo sus riñones su hígado su sangre su cabeza todo, todo estaba dañado en el cuerpo de este hombre sus huesos sin embargo él mantuvo su integridad antes en el proceso y finalmente Dios le dio el doble mira lo que dice la escritura en Hope capítulo 2 versículo 9 acerca de su esposa cuando ve el desastre la calamidad en que se encontraba su esposo esta mujer exclama y dice aún retienes tu integridad Hope todavía te esmeras por ser un hombre correcto por bendecir el nombre de Dios y por depender de él lo mejor que hay de hacer es maldecir a Dios y morirte le dice esta mujer había llegado al colmo es una cosa muy dura ver a un ser querido sufrir y verte que no tiene la capacidad no tiene la medicina no tiene los médicos no tienes los recursos para ver a esta persona en un estado diferente y esta mujer exclama en su angustia en su dolor y en su calamidad maldice a Dios si te mueres y él le dijo como suele hablar cualquier mujer de las mujeres fatuas de las mujeres ignorantes has hablado que dice recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos de él en todo esto Job no pecó con sus labios mira que lindo esto porque porque si tú recibes el bien de Dios pero recibes el mal de Satanás entonces te conviertes en víctima de Satanás pero tú no tienes trato con diablo tú solamente tienes trato con Dios cuando viene algo malo lo recibes de Dios cuando viene algo bueno lo recibes de Dios ¿qué sucede cuando tú recibes de Dios el mal que viene a tu vida? aprendes encuentras propósito maduras te desarrollas te incrementas y te haces más fuerte busca salida busca soluciones no te conviertas en víctima en este momento del COVID la solución no es estar escondidos no es estar guardados si tenemos que ser prudentes sobre todo si tenemos problemas con los riñones si tenemos problemas respiratorios si tenemos obesidad si tenemos problemas de azúcar en la sangre pero nosotros somos llamados a fortalecer nuestras defensas nuestro sistema inmunológico que esté preparado porque ya sea que dentro de una semana un mes dos años tres años el tiempo que sea esta enfermedad vino para quedarse y nosotros tenemos que enfrentarla y la manera de enfrentarla es estar fortalecidos tomar vitamina E tomar vitamina C tomar zinc tomar echinacea hacer ejercicios tomar algunos medicamentos que fortalecen tu sistema inmunológico eso es mejor que estar con miedo que estar aterrorizados así es que ¿por qué le atribuimos poder a Dios y el poder a Satanás para hacernos el mal? Él no tiene poder sobre tu vida toda tu vida depende del Señor y no del enemigo dice Isaías 14 16 dice se inclinarán dice hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo este dice de Satanás aquel varón que hacía temblar la tierra que trastornaba reinos que puso el mundo como un desierto que asoló sus ciudades que a sus presos nunca abrió la cárcel todos los reyes de las naciones todos ellos yacen con honra cada uno en su morada todos ellos están ahí destruidos está hablando entonces del poder que tiene Satanás pero por encima de Satanás está el gran poder del Señor lo cierto es que la vida aquí en la tierra no es perfecta ni es justa vivimos en un mundo imperfecto por eso es que nos enfermamos por eso es que tenemos conflictos por eso nos envejecemos y esa es la razón por la cual también morimos no vivimos en un mundo justo pero podemos nosotros confiar en el Señor no son los malos los que siempre sufren a veces sufren también los justos el sufrimiento es universal sobre todo ahora en este problema del COVID la pregunta correcta no es me lo merezco o no me lo merezco sino donde puedo encontrar la fortaleza que mi alma que mi corazón necesita esa es la pregunta que no debemos de hacer dice el Salmo 23 1 Jehová es mi pastor dice nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar que lindo es encontrar en Dios un pastor un refugio un consuelo junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Dios no dice que no estarás en valle de sombra y de muerte dice que aunque andes en valle de sombra como la sombra que se ha reposado sobre la humanidad en estos días de cuarentena del COVID aunque estemos nosotros enfrentando amigos hermanos familiares compañeros que parten de esta vida y enfrentan la muerte no temeré mal alguno dice ¿por qué? porque el Señor es tu pastor porque tú estarás conmigo hazte acompañar de Dios no importa las circunstancias en que te encuentres ¿qué hacer nosotros ante el sufrimiento? quiero ver contigo el Salmo 55 escucha con el corazón este pasaje porque este pasaje tiene respuestas a nuestros corazones adoloridos te indicaría que subrayaras el Salmo 55 para encontrar respuestas a tus dificultades a tu dolor a tu sufrimiento dice el versículo 4 mi corazón está dolorido dentro de mí es el dolor de la angustia el dolor físico pero también el dolor espiritual el dolor moral y terrores de muerte dice sobre mí han caído te han dejado te has dejado invadir por el terror la muerte el terror el pánico es lo que puede destruirte más que cualquier enfermedad siente que te vas a morir comienzas a sentir las enfermedades de las cuales se escucha los síntomas en tu propio ser temor y temblor dice vinieron sobre mí y me envuelve el espanto estás asustado estás aterrorizado este es un corazón que siente dolor surge un deseo de escapar de huir mira lo que dice el versículo 6 y dije quien me diera alas como de paloma volaría yo dice y descansaría eso es lo que queremos huir escapar irnos ya no quiero tanto problema escuchamos a muchas esposas decir frente a los problemas con sus hijos quisiera irme lejos dice las personas en su confusión ciertamente decidiría lejos moriría en el desierto un deseo de escapar de no estar más allí presente en el dolor me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad se niega entonces uno a enfrentar la dificultad del problema lo difícil porque es muy duro lo que estamos atravesando pero quiero que veas conmigo el versículo 16 dice Isaías 55 16 en cuanto a mí a Dios clamaré dice y Jehová me salvará hay un lugar de refugio hay un lugar de consuelo hay un lugar donde encuentras respuestas hay un lugar donde puede ramar tu corazón no sé dice el salvista lo que tú harás pero en cuanto a mí la verdadera solución al problema es que voy a clamar al Señor voy a orar al Señor y voy a resolver mis problemas en el altar del Señor Él es mi salvador en la tarde al amanecer al mediodía oraré y clamaré y Él escuchará mi voz que es entonces el sufrimiento es un llamado a la oración es un llamado al clamor es un llamado al ayuno es un llamado a clamar a Dios porque en Él tenemos poder en Él tenemos fuerzas dice la escritura en el versículo 18 del capítulo 55 de los salmos Él redimirá en paz mi alma dice de la guerra contra mí aunque muchos se levanten en contra mía surge una luz de esperanza porque Él es nuestro Redentor cuando tú te alejas de Dios ves todo oscuro cuando te comienzas a alejar a Dios comienzas a ver que se pone un tono gris hasta que finalmente brilla la luz del conocimiento y la sabiduría que Dios nos da debes de tomar una decisión importante esto es lo más importante una decisión en tu vida vas a vivir tú sufriendo vas a aferrarte al dolor vas a aferrarte al miedo al pánico o te vas a aferrar a la esperanza a la fe a la confianza en nuestro Dios dice en Isaías 55 2 echa sobre Jehová tu carga dice y Él te va a sostener echa sobre Dios tu dolor tu amargura tu sufrimiento Él es el que te sustenta Él es el que te levanta Él es el que seca tus lágrimas ve y corre a la presencia del Señor deja que Él te abrace que Él te bese que Él te lleve entre sus pechos chineado que el amor de Dios se derrame sobre tu vida Él te sostendrá dice la Escritura no dejará para siempre al caído no dejará al justo caído para siempre Dios va a acudir a tu auxilio Dios no te ha dejado ni te dejará jamás en el dolor Él te consuela Él te da alegría aún en medio de la dificultad hace que tus labios sonrían gracias a Dios por nuestros seres queridos que tanto hemos amado y que los amaremos hasta el último día de nuestra vida a pesar que se hayan ido de este mundo gracias Señor por ese tiempo que sonreímos que compartimos que comimos que platicamos y que fueron parte de nuestra vida estas personas a quienes amamos tanto gracias Señor por habernos dado ese privilegio de conocer gente tan linda un enorme honor haber sido amigo de nuestros hermanos que han partido y una alegría muy grande saber que tenemos a tanta gente linda hermosa preciosa con la que compartimos nuestra amistad y nuestro cariño mas tú dice el versículo 23 de Isaías 55 Dios harás que ellos desciendan los malos los perversos al pozo de su perdición los hombres malos o los engañadores no llegarán a la mitad de su vida pero yo Señor dice en ti he confiado tú eres el que levantas al justo y yo echaré mi carga sobre ti porque tú serás mi sustento tú me sostendrás yo quiero orar hermano por ti quiero bendecir tu vida que la presencia del Señor inunde tu corazón tu vida es posible que tú has perdido a alguien a quien has querido tanto una de las personas que yo más sentí en mi vida cuando partió esta vida era mi padre tenía 17 años y era todo lo que tenía y unos meses después encontré al Consolador de los Consoladores a nuestro Señor Jesucristo cuando mi padre se murió agarré la calle andar tomando perdido sin rumbo sin sentido me sentía desprotegido me sentía solo quería quitarme la vida vino Dios y me abrazó vino Dios y extendió sus brazos de amor sobre mí y me recogió en medio del dolor de la ira del odio del rencor del resentimiento y de la soledad y puso paz en mi alma dos cosas maravillosas que encontré en Dios la paz con la que me inundó y me dio una razón para vivir vivir para Él y vivir para servir a los demás que la presencia del Señor te guarde te consuele te fortalezca y en esos momentos de recuerdo de melancolía en esos momentos de dolor de vacío que la presencia de Dios inunde tu vida que el amor de Dios te abrace que siempre esté contigo deseo que Dios te prospere cada día de tu vida y que si no le has entregado tu vida al Señor lo hagas ahora mismo que le digas al Señor Señor te abro mi corazón te invito para que entres a mí para que me perdones lléname de tu presencia dame fuerza para amarte para servirte para honrarte cuando puedas congregarte júntate a otros cristianos lee las sagradas escrituras ora a Dios todos los días sé sincero con Dios y procura obedecerle en todo lo que Él te mande hacer edifica tu alma en tu corazón con otros cristianos y deja que el amor de Dios se vacíe sobre ti que Dios te bendiga grande y poderosamente con otros cristianos con otros cristianos Gracias por ver el video